Este, de lo que no, las hemorragias de gastroenterología, esta es la principal, las hemorragias digestivas. El objetivo de una hemorragia digestiva es, primero, en el tratamiento es reponer el volumen, ¿no es cierto? Se pierde sangre y hay que reponer ese volumen, como cualquier hemorragia, tiene que empezar igual. Bueno, ahora, si el sangrado es muy intenso, además de reponer el volumen con cristalobias, habrá que reponer el volumen con sangre, habrá que hacer otras fusiones. Entonces, hay una primera etapa del manejo que es la reposición del volumen y, sobre todo, lo que es la resucitación o la reanimación del paciente cuando es un caso muy severo. La estabilización, en todo caso, de la sintagología. La segunda parte es identificar de dónde sangra y ver si el sangrado es persistente o es un sangrado que se ha detenido. Puede ocurrir que una persona haya sangrado y este sangrado se haya detenido espontáneamente. Entonces, hay que ubicar ese punto y, entonces, habrá que hacer, de acuerdo a dónde se ubica el sangrado, habrá que hacer una endoscopía o una colonoscopía. Bien. ¿Ustedes saben hasta dónde llega el endoscopio? Cuando uno ingresa con el endoscopio, ¿hasta qué punto podemos evaluar con el endoscopio? ¿Hasta qué zona, hasta qué lugar anatómico llegamos a ver? Por el ángulo de... Hasta la segunda porción del duodeno. Eso es lo que pueden ver. Normalmente podemos llegar a ver con el endoscopio. Ahora, con una, digamos, con alguna maniobra de pacientes, digamos, que tienen cierta facilidad, ¿no? Se podría llegar hasta la tercera porción, ¿no? Con esfuerzo. Pero normalmente, hasta donde podemos llegar, en la mayoría de pacientes, con el 100% es hasta la segunda porción. Y con la endoscopía, ¿hasta dónde podemos llegar? Entramos por el ángulo, el septil inverso, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar hasta el índio terminal, los primeros centímetros del índio terminal, es decir, llegamos a hacer el colon, ¿cómo se llama esa comunicación entre el colon y el hígado? Es la válvula hidrosecana, ¿no? Entonces, tenemos que grabar esa válvula y empezar al hígado y buscar el punto de sangrado. Finalmente, lo que hay que ver es el éxito de la endoscopía, en cuanto a si el paciente sigue sangrando, en el momento de la endoscopía, o tiene algún indicio de que va a volver a sangrar, a hacer algún tipo de tratamiento, y ver si este paciente va a requerir, se resuelve el problema y el paciente se va de alta, o si no hay éxito en el tratamiento y va a requerir otro tipo de terapia. Ya ustedes conocen la definición entre lo que es hemorragia digestiva alta y baja. ¿Cómo pueden diferenciar una hemorragia digestiva alta de una baja? Por la clínica. No voltees, no voltees. ¿Cómo diferenciamos una alta y una baja? En la alta hay milena, y en la baja hay hemorragia digestiva, ya también, bueno, yo tengo otro amigo que es el ángulo de 3, ¿no? También, ¿qué más? Si es el doctoraje, no es el doctorado de la misma grosera, es mejor la gestión digestiva. Y, ¿qué más? Está bien. ¿Cómo te quieren? Bueno, sí, decimos altas, los que son del ángulo de 3 para arriba y bajan para los que son del ángulo de 3. Sin embargo, como verán, con una endoscopía alta, es que no llegamos a revisar hasta el mismo ángulo de 3. Y con una colonoscopía, no llegamos por abajo, no llegamos a revisar hasta el ángulo de 3 por abajo. O sea, no llegamos a, digamos, ni siquiera ver todo el niño, solamente el niño cristal. Entonces, existen hemorragias que están dentro de los conceptos que son altas y que son bajas, que no se puede, su, la etiología no se puede terminar por endoscopía santa o por endoscopía. Uno. Dos. Puede ocurrir que haya personas que tengan melenas y que en realidad el origen sea debajo del ángulo de 3. Entonces, puede ocurrir un hemorragia del de ayuno, del niño, o inclusive del colon derecho, en la zona proximal a la válvula de cercano, que, debido a que hay un tránsito lento, finalmente la graduación salga de color negro, o sea, una milena. Y al revés, puede ocurrir de que una persona que saca del estómago pueda ser de posiciones rojo-oscuras, es decir, lo que llamamos hematoquesia. ¿Por qué ocurre eso? ¿Han visto? ¿Han escuchado? Una persona que hace hematoquesia, pero en realidad está sacando del estómago. ¿Puede pasar? Un tránsito rápido. Capaz es como un tránsito rápido. Tránsito rápido. Y generalmente eso ocurre con sacrados de gran volumen. Entonces, aparte de saber preguntar al paciente por las características de las disposiciones, tenemos que ver el contexto, ¿no? Los antecedentes, el estado hemodinario con el paciente. Si un paciente viene con hematoquesia y viene chocado, podría ser un sacrado alto. Podría ser. Entonces, HDA sí es que el origen proviene por encima del ángulo de 3. El otro signo o síntoma característico es la hematemesis, en la cual el vómito puede ser de sangre roja o sangre de color oscuro o de raso. Ahora, es importante preguntar exactamente el color, ¿no? Porque si es roja significa que el sangrado es reciente, no ha cambiado de color todavía. Entonces, probablemente haya un sangrado activo en el momento en que lo estamos segurando. Si es que ha ido a un sangrado color rojo, muy cerca al momento en que lo estamos segurando. Pero si es negra, es sangre ya coagulada y probablemente ya tiene más tiempo. A esta sangre, a estos residuos de color negra les decimos borracios. ¿Saben por qué borracios? ¿De dónde viene la palabra borracio? ¿Alguien sabe? La palabra borracio viene de borra del café. Cuando ustedes, algunos de ustedes han preparado café o han visto este café pasado, el residuo, lo que queda de eso es de color negro oscuro. Bueno, y con eso comparan este contenido. Ahora, cuando hablamos de borracio, ¿alguien sabe a qué se refiere y de qué color es? Poco, P, con P de P. Borracio. Eso viene de porro. Porro. ¿Han visto este vegetal porro? Es un color verde. Y eso indica si el vómito es de un color verde oscuro, es un color medio brilloso. ¿De dónde se origina el contenido de ese vómito? Ya no hay sangre, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde viene? Si es brilloso. ¿De dónde viene? Del intestino. Entonces, un vómito borracio nos está indicando, perdón, borracio nos indica, pues, un sangrado y un vómito cuyo origen es intestinal. Disculpen el infelio. Lapsos. Borracio, P, de porro, viene de, este, indica un sangrado de contenida intestinal. Pero, digamos, eso lo podemos entender entre nosotros, pero cuando hablamos con otras personas que de repente pueden confundir los términos, es preferible indicar el color. ¿De qué color fue? Negro, verde, verde oscuro, verde petróleo, rojo, rojo brillante, rojo oscuro. Ya, entonces, digamos, en nuestra comunicación con los demás, es preferible usar los colores. Y de repente es imposible verlo, ¿no? Si hay una zona nasogástrica, ver efectivamente qué color es el residuo de esa zona. Las melenas de posiciones de color negro, albinplanadas, férgidas, ¿no? ¿Alguien ha habido algún paciente que haya, o ha entrado a una habitación de un paciente que esté sangrando? Van a sentir el olor, es muy fuerte, es muy fermentante, el olor de la sangre. O alguien ha estado en una sala con un paciente, en una persona que ha sido acuchillada, hay una... Las emergencias, estas personas que vienen sangrando, ¿han percibido el olor de la sangre? ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? Sí, ¿no? ¿Qué tal es ese olor de la sangre? Dilo fuerte, fuerte. Es feo. Es feo, ¿no? Es un olor bien feo. Exactamente eso, es feo. ¿Y saben qué? Debe ser una reacción natural. Tú sientes ese olor y sientes una situación de... Como de rechazo ese olor. Yo al menos lo he sentido así. Alguna vez tuve que ir a un... Hacer una actividad médica muy penal, y un preso había... Había acuchillado a otro, ¿no? Y estaban en la... En el tópico, tratando de estructurar al preso que había sido agredido. ¡Qué olor tan espantoso! Era horrible, ¿no? Pero bueno, supongo que al final, y los que están muy expuestos a estos olores, a tenerse... Pero son feo y arreglantes pastores. Hay que preguntar bien el color. Bueno, el olor hay que percibirlo, ¿no? Pero el color... El paciente puede confundirlo. Entonces, una persona que es estrenquida puede tener deposiciones de un color oscuro, pero no llegan a ser negras. Puede ser un verde oscuro o un marrón oscuro, muy oscuro, pero no llega a ser exactamente negras. Entonces, hay que precisar si verdaderamente es un color tipo betum o tipo alquitrán. Entonces, le preguntas al paciente, ¿es como betum o como alquitrán o como betum negro? Este... El paciente te puede dar la referencia. Pero finalmente uno tiene que corroborarlo si no es que lo puede ver con un tanto rectal. ¿Por qué es importante corroborar de que hay o no hay drena? Porque el error puede dilucir a una utilización necesaria, a exámenes innecesarios, endoscopías innecesarias. Y eso es tiempo y es camas y es costos del paciente. Entonces, hay que verificar bien esos datos. ¿Cuánto se necesita para que ocurra melena? Bueno, el sagrado debe ser entre 50 y 100 mililitros. Significa que una persona puede sagrar menos de eso, menos de 50 o de 100 mililitros, y no generar melenas. Entonces, una persona que tiene una lesión vascular que sagra muy poquito, puede llegar a la anemia, ¿no? Sagrando, rutinariamente, cantidades mínimas que no llegan a aportar nuevamente en lo digo que provocar melena. Y es por eso que hay personas que llegan a 5 o 6 de polonina, y como el sagrado es paulatino y permanente, hay mecanismos de adaptación que hacen que la persona llegue a esos niveles de polonina 6, por ejemplo, de hemoglobina, y la sintomatología es mínima, ¿no? Ahí hablamos de una neñatrónica. Entonces, el origen de la melena puede ser un sagrado de sofáctico, del estómago, intestino delgado, delgado o del colon proximal. La hematocresia, entonces, es la salida de sangre roja por el ano, el origen puede ser del colon, o también del tracto digestivo alto o intestino delgado, si el sagrado es intenso, es mayor la cantidad de sangre que se pierda, o el plástico intestinal es rápido. De todos los sagrados digestivos, 50% son hemorragias digestivas altas, 40% son sagrados del colon, y 10% del intestino delgado. Entonces, va a ocurrir que, en este 10%, por ejemplo, de casos, llega el paciente de repente con sospecha de sangrado, de repente ha tenido una melena, o de repente llega con una anemia crónica, con un término positivo, sospechamos que está sangrando. Por ejemplo, que siga, una persona con 6 de volomina, con el hierro disminuido, la ferretina disminuida, con los reticulocitos aumentados, con un término positivo, alta sospecha de sangrado digestivo. Y hacemos endoscopía y colonoscopía, y son normales, son negativos para algún punto de sangrado. ¿Cómo podemos estudiar el intestino delgado? ¿Qué se les ocurre? Dime. ¿Algo dijiste? Dime, dime, dígalo. Dígalo, dígalo, dígalo. Escúlpelo, escúlpelo. Ya, han escuchado hablar de la cápsula endoscópica, ¿no es cierto todos? Ya, pues esa es la indicación ideal de la cápsula endoscópica. ¿Ya? Entonces, este, ¿qué otra cosa puede haber? Hay aparatos especiales que se llaman heteroscopios. Luego hay posibilidades de gramografías, asterografías, son otras posibilidades diagnósticas también. En general, la mortalidad se relaciona con la presión. Porque el paciente aparece con shock endodinámico. Los pacientes pueden, por el sangrado, pueden tener neumonías por aspiración. El año pasado, recibí una clínica a una paciente que había sido, por interconsulta de emergencia, lleve emergencia a una paciente obesa que había presentado melenas por tres, cuatro días y en su casa hace hematonesis. Y, este, ingresa de emergencia, estaba despierta y en sus exámenes había, estaba con diez, nueve demoglobina, tenía las plaquetas, no me equivoco, en cien mil o noventa mil. ¿Qué piensan aquí? Hasta ahí una más. Hematemesis, anemia, plaquetas, cien mil. ¿A qué le atribuyen? ¿Cuánto ya tenía? Ya, debe haber tenido entre unos 40 y 85 años. ¿Y por qué las plaquetas bajas? ¿Cómo dices? Les dije que la plaquetopenia es un maravillador importante de cirrosis ténganlo siempre presente ¿Ya? Entonces un paciente de ese tipo y en general cuando tenga un paciente con alguna sospecha de enfermedad hepática por ejemplo una ecografía con estenomegabia con estiatosis y plaquetas bajas busque cirrosis ¿Ya? Este... Habían otros marcadores creo que las transaminazas también tenían elevadas a prohibir el TGO, alguna otra cosa que hacía sospechar de cirrosis y obviamente la persona que tiene cirrosis ¿De qué puede sangrar? De válisis Entonces la sospecha de que cuando íbamos a entrar a la endoscopía íbamos a encontrar válisis Ahora, la paciente estaba estable modinámicamente su frecuencia cardíaca, su presión estaban estables Entramos con el endoscopio Y este... No fue sorpresa Había válisis pero que sí las válisis estaban sangrando activamente Y ahí viene el asunto ¿Qué hacer primero? ¿Tapar la válisis? ¿Hacer un procedimiento en ese momento? ¿Tapar la válisis? ¿Qué tendríamos que hacer? O primero proteger la vía aérea Entonces Realmente el tiempo no nos daba porque el sacraba era muy intenso Entonces esa paciente se nos estaba chocando justo en ese momento Llevamos a la unidad de cuidados intensivos Este... Y... Procedimos a tapar la válisis Sabiendo de que lo ideal hubiera sido tener primero la vía aérea Y mientras se hacibamos la endoscopía Y la... O sea... La endoscopía ya terapéutica para tapar la válisis Que es una endoligadura Lo que tenemos que hacer Hubo Muy frecuentemente Más de meses Logramos Este... Cerrar la válisis Con las vidas Y mientras tanto El médico de... De cuidados intensivos Iba, pues, este... Poniendo las drogas En los medicamentos Que eran necesarios, ¿no? Ya le íbamos... Ya habíamos solicitado sangre Y ya le estaban bajando sangre Y todo eso Bueno, la paciente hizo una neumonía expirativa Y... Dejó de sangrar Ya no se droga más Pero sí se quedó en la UCI Por una semana Por esta neumonía expirativa Pero sí lo ideal hubiera sido Primero Proteger la vía aérea Y después hacer la endoscopía Pero... Bueno La paciente estable Yo decidí hacer la endoscopía Y me encontré con una válisis Que sangraba el shock No la podía de... Ya en ese momento Ya estaba... Con tendencia de la cañita Entonces se podía ver chocada En ese momento Bueno, fue una decisión Que fue Entonces Se tiene que proteger La neumonía Se tiene que proteger Este paciente ¿No? La neumonía provoca aspiración La mortalidad, ¿no? Está relacionada con el shock Con neumonía Provoca aspiración Se puede compensar Una enfermedad previa Entonces el sangrado Puede ser que una persona Que tiene una enfermedad coronaria previa Presente una lesión Un infarto Se puede compensar Un paciente Con ya enfermedad renal previa Y obviamente Un paciente con cirrosis Se puede compensar El sangrado hace En un cirrótico Hace que se omete Las posibilidades De infecciones De compensaciones También renales Encefalopatías De encefalopatías Entonces el sangrado Incrementa también La mortalidad De pacientes Cierros Aquí llamamos Hemorragia severa Gastrofeternal severa Cuando al inicio Hay shock Y potención Cuando el hematopeto Disminuye un 6% O hay un descenso De la hemoglobina En al menos Dos gramos Cuando hay necesidades De transfusión sanguine De al menos Dos unidades En la anormesis Obviamente que En la emergencia No se va a hacer Pues una historia Larga Y este Digamos De medicina interna Algo así Tan detallado Tienen que En el sistema de emergencia Tienen que buscar Los datos más precisos Entonces ¿Qué nos interesa? Saber por ejemplo Si el sangrado Proviene Propiamente Del tubo digestivo O no Entonces puede ocurrir De que una persona Llegue con la historia De que Le salió sangre Por la boca Aquí hay problemas De comunicación Y de lenguaje Entonces Las personas No saben Describir bien Lo que Ha sucedido Me salió sangre Por la boca ¿Qué le preguntan Al paciente? Sí Fue cuando estaba Cociendo ¿Qué más? Espontáneo La cantidad La pregunta ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tandy Esa pregunta Esa pregunta es bien importante ¿Cómo sale La sangre? La sangre sale Con vómito Y hay que a veces Preguntarle ¿Usted hizo arcadas Hizo el esfuerzo Y al final Salió el vómito O salió Con tos O por último No salió Ni con tos Ni con vómito Sino Escupió Sangró De la nariz Primero Son cosas Que se tienen Que preguntar ¿Por qué? Porque a veces Pueden ser Sangrados orales Simplemente escupen O puede ser Una hemoptisis Entonces hay que hacer Las preguntas Entonces la característica De la hemoptisis Es que La sangre viene con tos Y una ropa espumosa El sagrado de la boca Puede provenir De una higiborragia Y la sangre El paciente Escupe la sangre Y por otro lado Puede ocurrir Que el paciente Previamente Ingerió algo oscuro Y eso Eso que Ingerió previamente Lo vomitó Entonces Pude haber ingerido Este Café Haber ingerido Una gaseosa Y después Vomitarla después Y salir a Esos negros Propiamente Entonces Hay que Hacerme esas Intervisaciones Por otro lado La melina La imposición Oscura Puede ser Consecuencia De algo que Ingerió Entonces Puede haber ingerido Esta sagrecita O puede haber Ingerido Bismuto El bismuto Hace que las heces Hagan deposiciones Negras Y siempre Que den bismuto A un paciente Y en general En cualquier Caso En cualquier paciente En lo posible Traten de advertir Sobre Las posibles Reacciones Que tengan Con el medicamento Entonces Por ejemplo Un paciente Que tiene Diarrhea Ustedes le dan Bismuto Y no le dicen Que va a ser De bismuto Entonces Tuvo la diarrhea Le dan De bismuto Se va a su casa Y de repente Propeza ser De bismuto Si no Escuchó Una radio Cuando uno Hace deposiciones Negras Es que está Sangrando Del estómago Entonces Emediatamente Acuda Una emergencia Y bueno Se activa Toda una Una acción De protocolo De interconsultas Pruebas de laboratorio Y exámenes Si están Sin emergencia Simplemente Porque tomó Bismuto Otra cosa Que es importante En la historia Es como Aparecen Los vómitos Y hay Esta situación Que es El síndrome Malone Weiss ¿Han escuchado El síndrome Malone Weiss? Sí, ¿no es cierto? Es un vómito Intenso Que desgarra El avión Es sopa O gástrica Eso ocurre En personas Que comen Mucho En embarazadas En alcohólicos Y La característica Es de que La sangre No viene Con el primer Vómito Vomitan 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 En uno de esos Fuerzos del vómito Desgarran La gluna Es sopa O gástrica Y Viene la sangre Después La intensidad Del vómito Se va a manifestar Por síntomas Neurovegetativos Como mareos Desvanecimiento Lipotinia Y por eso Cuando hay Estos síntomas Así como Con la hematemesis Son indicadores De que Este sangrado Es grave Entonces Tiene que poner La atención Si un paciente Viene con Lipotinia Melenas Es mayor De 60 años ¿Qué harían? ¿Los mandan A un piso Los que utilizan A un piso En medicina O lo mandan A una unidad De cuidados Intensivos Intermedios Yo les cuento ¿Qué pasó? Mandaron Un paciente En medicina Y el paciente Siguió Sangrando Todas las noches La enfermera Del piso En medicina Nunca le tomó La frecuencia Cardíaca Nunca le tomó La presión Me llega La interconsulta A las 6 de la mañana Y a las 6 de la mañana Voy a ver A un paciente El paciente Estaba Hipotenso Estaba en shock Llamé a los milagros Cuidados intensivos El paciente Pasó Cuidados intensivos Hicimos Una endoscopía Alta No había Sangrado allí No era alta Y este Y se evidenció Que lo que estaba Haciendo Era hematoquesia O sea Estaba Sangrando el cómic Entonces Hicimos Una colonoscopía Y Esa Esa colonoscopía Fue Por la urgencia Fue Sin preparación Porque el paciente Estaba chocado Y entonces Este No se logró Ubicar el punto De sangrado En la tarde Noche Este Se indicó Interconsulta A Para hacerle Una arteriografía Y el paciente Falleció Y ese paciente Lo que De que se confiaron En la emergencia Para utilizar La medicina Se confiaron De que su presión En ese momento Estaba bien Que tenía una hemoglobina De 9 10 Me parece Pero no había No había prestado Atención De que el paciente Había tenido Una lipotina Que se había 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 perdido El conocimiento Por un tiempo Antes de llegar A la medicina Lo Recupé El conocimiento Y va A la clínica Entonces Cuando hay Estos factores De riesgo Hay que prestar La atención A estos pacientes Y observarlos No mandarlos A un piso De medicina Donde hay una enfermera Que recién llega Al servicio Y que no sabe Distinguir Cuáles son Los pacientes Graves De los No grados Dolor abdominal La epigastragia Sede como El sangrado Ah ya Cuando hay dolor abdominal Y ese dolor Sede como El sangrado Es sospechoso De úlceras Duodenal Y si hay un dolor Crónico Asociado Con pérdida de peso Hay que sospechar En neoplasia Tumores del estómago Tumores del intestino Los antecedentes Sangrados Son importantes Si ya tenemos Que un paciente Es cirrótico Y hace matemesis Lo primero que tenemos Que empezar Es en válisis De sordo Pero si ya antes Ha tenido Una úlcera Pértica También debemos Opechar De que ha resangrado De esa úlcera Y prestar atención A las enfermedades Previas Que ya hay Del paciente Por sí En enfermedades Cardíacas Enálisis De estos pacientes Hay que tenerles Mayor consideración Por los riesgos De compensar Esas enfermedades Que tenía previamente Bueno El consumo De cólicos El consumo De ágnes Es importante Porque en muchos Casos de estos Sangrados Son consecuencias Del consumo De antitamatorios Antebreganos Y antitamatorios En el estado físico Obviamente El estado Demolinar Va a ser importante La presión Actual De la frecuencia Cardíaca Investilar Si es que Sacre la boca Encontrar Manifestaciones Enicirrosis Empáticas ¿Cuáles son Los estigmas De enfermedad Empática Que recuerdan? A ver Digan Vayan diciendo ¿Qué más? ¿Qué más? Que tengas Telangestases En el pecho ¿Qué más? Ginecomastia ¿Qué más? Hipogonadismo Puede ser también ¿Qué más? Claro Si un paciente Liga con Cinefalopatía Y ha salgado Puede ser un borrachito ¿No? Pero puede ser Que no sea un borrachito Sino que simplemente Está haciendo Cinefalopatía Por el sangrado Pero piénsenlo Alguien viene así Medio Lo traen Porque no vienen Lo traen Que ha sangrado Y está Digamos Con tendencia al sueño No reconocen Las personas Le hacen El signo De estelixis Y hacen Flatas Positivos Le buscan El signo De la rueda De entrada Y aparece El signo De la rueda De entrada Entonces Hay que buscar Estima En enfermedad Pánica ¿Por qué? Porque el sangrado Paricial Es mucho más Severo Que los otros Sangrados Probablemente Entonces A ese Que le tiene que dar Mayor Vigilancia Y tener mayor Precaución Palidez De la Arquitectasia ¿Saben Esa Reduos La Hueva? ¿Han Escuchado El Reduos La Hueva? Muy frecuente Simplemente Es una Una Regla Alguna Vez Yo Antes De Después De De Tener el Título De Gastroenterólogo Me fui a Tumbres A trabajar A Tumbres No teniendo Copio Era una De Y Llega la historia De un paciente Que Viene por Melenas Pero Que El paciente Estaba Tranquilo Con Seidemoglobina Caminando Sin Sin Ninguna Molestia Este Era Obviamente Una Neña Crónica No No Le daba Al paciente Para Manifestar Un Síntoma De Potensión Sino Que Le llamó La Atención De Que Estaba Haciendo Deposiciones Negras Y Preguntándole Al paciente Él contaba Que Tenía La historia Que Constantemente Le sacraba La nariz Que Había Pasado Por El Termino Varias Veces Y Que Le habían Hecho Unos Unos Tratamientos Pero Que Este Sangrado De La nariz No Se Viva Y Que Su Papá Su Mamá Su Hermano No Me Acuerdo Cuántos Familiares Tenían Ese mismo Problema Que Constantemente Tenían Sangrados Y Anemias Y Aparecían Estas Cositas Cuando Le examinamos La No Es El paciente Pero Habían Estas En La Estas Manchitas Rojas Que Tenían En Los Labios Y También En La Punta De Los Dedos Entonces Estas Son De Las Lictasias Que Aparecen En La Fiel Pero También Están En Mucosas Por eso Que se Graba La Nariz Mucosas Del Estómago Del Estómago Del intestino Delgado Puede ser Del Colo Pueden Aparecer También En Vías Respiratorias Entonces Eso se Se llama Hemorragia Hereditaria Que También Quiere su Epónimo Y El tratamiento Es Dirigido A Corregir Estas Estas Telaficas ¿Cuál Era el Tratamiento De Este Paciente Regularmente Le daban Transfusiones 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 Ese Era Su Único Tratamiento Hay Un Sistema De Electrocoagulación De este tipo De Argon Plasma Entonces Este Paciente Fue Delivado De ese Tipo De Tratamiento Y Dividió Significativamente Sus Recibidas As Tratadas Equimos Petequias Que Pueden Manifestar Alma Púrpura Y bueno Siempre Hacer el Tacto Rectal Es Este El Tacto Rectal Nos Discriminan Por ejemplo ¿Qué Pasaría Si una Persona Manifesta Estar Haciendo De Posiciones Negras Ya Y Este ¿Qué Es lo Que Puede Pasar Haces El Tacto Rectal Y De Repente Encuentra Que Las Reposiciones Sombra Rosas No Es Un Sangrado Puede Ser Que No Haya Sangre En El Dero De Guante Que No Hay Nada Que Esté Limpio Y De repente Puede Ser Que Lo Que Ha Pasado Es Que De Sombra Haciendo De De Sombra Hace Una Semana Y Después De Una Semana Recién Vienen En emergencia eso y unido a otros datos podríamos decir que de repente es un sangrado atendido pero el trato de afectar siempre es importante hay que hacerlo en este panel entonces medidas si salen urgencias proteger la vida aérea sobre todo de las personas que tienen sangrados masivos o que tienen trastornos del estado mental si el sangrado es muy intenso colocar un apoyo de oxígeno que puede ser por cámarla, por mascarilla y proteger la vida aérea cuando sea necesario en los pacientes que están chocados vamos a requerir de ingresar grandes cantidades de líquido lo que usamos son cristalóides y de preferencia deben ser catéteres gruesos número 14 como digo, si el paciente está chocado preferirse colocar dos virus y el ritmo de reposición de líquidos debe ser a chorro el objetivo es recuperar la previsión arterial y la frecuencia cardíaca ayuda a colocar al paciente en 3D-Lensburg y hay que ver pues de acuerdo al estado del paciente ver la necesidad de una unidad de pedidos intensiva para establecer el paciente para después poder hacer el manejo completo el paciente debe estar en MPEO si próximamente le vamos a hacer una endoscopía pues para que darle alimento no tiene sentido el lavado con zona nasogástrica es controversial ¿sirve el lavado de zona nasogástrica en la hemorragia digestiva? ¿qué dicen? sí, no a ver, levante la mano si le ponen una sonda al paciente con un sangrado ahora levante la mano a los que no le ponen es lo que pasa que no hay utilidad de la zona nasogástrica no hay ninguna utilidad entonces, sin embargo hay sitios donde sí la ponen y ¿qué podría ayudar? el aspirado de la sonda nos puede decir cómo está el sangrado si el aspirado es sangre de rojo vivo significa que el sagrado es tajino si es oscuro significa que probablemente el sagrado sea de menor cuantía y si el aspirado es negativo no hay sangre podría indicar que sí sagró pero no del estómago sino del duodeno podría ayudarnos a lavar el estómago como una medida previa a una endoscopía podría ser pero actualmente como las endoscopías se hacen 6, 12 horas, 24 horas del ingreso del paciente entonces esa intención de lavar el estómago pues no es no es tan importante porque como esas horas con 12 horas el estómago ya está limpio además se pueden usar protinéticos en las normas ponen que se usa eritromicina endovenosa para provocar peristalsis elástica y evacuar el estómago pero en la práctica lo que nosotros usamos generalmente es solamente usamos metocopamida endovenosa con eso se puede el estómago en el caso de que tenga que ser una endoscopía muy apresurada en personas que sean mayores de 50 años y que tengan cierto grado de riesgo hay que hacer el estómago para ver la posibilidad de una lesión coronaria en las personas que hayan vomitado estando estando digamos alterados o sensorio hay que hacer radiografías para buscar perforación y una radiografía de abdomen nos ayudaría a ver una perforación ¿cómo nos ayudaría una radiografía de abdomen para buscar perforación por púlceras? ¿qué nos diría la radiografía? ¿qué veríamos o buscaríamos en una radiografía de abdomen para buscar perforación? de ambos primero eso es lo que tenemos que ver y bueno nuevamente la integración endocratial si es el caso ¿sirve el hematomito al ingreso o no? sí sirve pero hay que tomarlo con pinzas ¿por qué? porque decimos está en un concentrado si sangró hace dos horas ¿qué va a pasar con la sangre? con la concentración de sangre que queda va a tener una variación mínima entonces al inicio del sangrado la variación del hematocrito va a ser no va a ser la real hay que ser de todas maneras hay que pedir la hemoglobina hematocrito pero sabemos que con el tiempo esta se puede reducir más entonces más que del hematocrito nos guiamos de las funciones vitales para saber el estado inmobiliario del paciente cómo está su presión arterial cómo está su presión cardíaca hay que saber cómo están cuáles son su sobre todo en aquellos pacientes que tienen una hemorragia grave tenemos que saber irnos preparando para una transcusión entonces ya tenemos un paciente con sangrado severo tenemos que ir viviendo su grupo sanguíneo y tratar el RH y cuando sea necesario pedir las pruebas cruzadas y la transcusión de sangre entonces la estabilización del hematocrito se ocurre entre 24 y 72 horas bueno puede haber una leve leucocitosis sobre todo cuando los sangrados son más intensos puede haber leucocitosis y entonces no hay que estar buscando una infección cuando hay esta leve leucocitosis sabemos que el mismo sangrado puede ocasionarla el paciente ya puede venir con con un problema de de coagulación puede tener las plaquetas bajas ya dijimos que cuando las plaquetas son menos de 150 mil o sea cuando hay trombocitopeña debemos pensar en que este puede haber alguna enfermedad hepática puede haber cirrosis y tenemos que tener cuidado en tanto digamos de corregir las plaquetas o las proteínas de coagulación cuando las plaquetas sean menos de 50 mil o el INR sea más de 1.5 bueno eso es cierto en los sangrados que son de personas no cirrólicas ¿por qué? porque en la cirrosis puede ocurrir que tengan plaquetas bajas que tengan en el kiloprotomina productado pero como el hígado produce tanto proteínas de coagulación también produce proteínas de anticoagulación no tenemos una medida de cómo funcionan o no funcionan estas proteínas de anticoagulación resultado de eso en el cirrótico sobre todo en el cirrótico avanzado el estado de coagulación no se puede medir bien por estas por estas pruebas entonces no necesariamente va a requerirse de refundir plaquetas o de dar factores de coagulación en un paciente cirrótico la urea aumenta en un nivel mucho mayor que la predilina ¿por qué? a ver dígame por qué cuando se trata de una borracha digestiva alta si queremos diferenciar alta de baja la urea es un factor importante ya entonces ¿qué es lo que pasa? que la sangre tiene proteínas y esas proteínas se descomponen aumenta la producción interluminal de urea y se absorbe y eso hace que la urea se incremente más que la creatinina entonces ese valor de urea que la creatinina incrementada puede diferenciar la hemorragia digestiva alta y baja le pedí a un paciente que tiene medienas que ustedes han hecho un tanto rectal y ven esas negras ¿le pedí el tévenom? no ¿para qué? si es evidente el tévenom es una prueba de infección de sangre oculta sirve para cuando tenemos una posibilidad de un sagrado oculto ese paciente con un sagrado mínimo de menos de 50 mililitros diariamente un sagrado menor de 50 mililitros diarios que de repente tiene una antredisplasia que nunca hace heces negras que llega a una hemoglobina que llega a la anemia crónica ese tipo de pacientes o el paciente que tiene un cáncer de colon que es un paciente en el cual estamos buscando cáncer de colon y sangra también mínimamente ahí el tévenom sí nos ayuda para hacer la defección de sangre no visible pero si la sangre es visible es evidente si huele fuerte como dijo la compañera entonces es feo ahí sí nos ayuda la zona nasogástica permite limpiar el estómago bueno y este más cuidado claro no descante el origen del sagrado en cuanto a las transfusiones actualmente se usa se dice una estrategia restrictiva en la cual se debe transfundir sangre solo si le morir menos de 7 y mantenerla en principio normal en los casos de pacientes con enfermedad cardiovascular como considerado coronario duro enfermedad cariátrica crónica o cuando la hemorragia está activa se debe transfundir cuando la hemorragia sea menor a 8 eso es lo que dicen las normas ahora puede suceder y lo van a ver acá que hay normas propias en los hospitales se aplican con otro tipo de medidas entonces hay sitios donde se transfunde a partir de 8 de monovina pero o sea las normas internacionales dan estos valientes y en caso de shock que es un shock que sea refractario las transfusiones deben ser digamos se pueden hacer aún sin problemas cruzados la emergencia determina de que aún haya un riesgo de que haya una reacción transfusional lo importante es reponer el volumen reponer la sangre como una medida extrema para salvar la vida de pacientes en los pacientes anticoagulados el objetivo es mantener el INR de 1.5 a 2.5 y bueno cuando hay un exceso de anticoagulación se debe corregir con vitamina K los criterios pronósticos de más pronósticos clínicos son edad mayor de 60 años en ellos ocurre una mayor recibida de centrado y la mortalidad puede llegar a 40% que tenga otras enfermedades importantes como la insuficiencia cardíaca insuficiencia renal infartos de miocardio de bioplasias que hay estabilidad hemodinámica al ingreso o que se presente con shock que el aspirado sea del color rojo el aspirado por zona nasogástrica ese paciente que se presente el paciente con hematemesis como el caso que les conté o la hematoquesis ese paciente que falleció que también es porque o la necesidad de transformar más de 5 unidades de sangre preguntas hasta acá acá estamos hablando de un contexto en general de lo que son hemorragias digestivas todo lo que hemos hablado aplica tanto para hemorragias digestivas altas como bajas preguntas hasta acá ¿desean continuar o desean descansar? fuerte que les salta y espera que me presentes aquí también Gracias.